Muy buenas tardes a todos Venimos a presentar el acuerdo Con la compañía FUTER Entonces Es una demanda que Todos los socios nuestros que son de afuera Sobre todo nos estaban reclamando Y también los socios de aquí Sobre todo tanto los partidos de caza como los partidos de afuera Vale, entonces Hemos hecho Un buen acuerdo A una compañía que ahora invito Creo que es la número uno en partidos digitales En nuestras categorías Viene representado Julio Que viene representando la empresa Nos va a dar un poquito más De pistas de cómo funciona esto y demás Y luego mi compañero Matías Explicará las condiciones que hemos cerrado Tanto con ellos como para los socios Y explicar la venta que tenemos con ellos Sin más, un paso a Julio Y nos dice un poco más cómo van Hola, buenas tardes La presencia de los medios Para nosotros es un placer Poder estar presentando este acuerdo Con el Jerez Deportivo Fútbol Club Llevamos ya varios años detrás Porque entendemos que es uno de los clubes Referentes de la competición Por masa social Por tradición futbolística Por estadio Y muchas cosas más Llevamos tres años intentando cerrar este acuerdo Y bueno, para nosotros estaba entre los cuatro o cinco clubes Más importantes de la competición Entre Córdoba, Murcia Numancia Y el Jerez Deportivo Fútbol Club Que era uno de los grandes objetivos De la compañía este año Afortunadamente este año Sí ha podido hacer El Jerez ha conseguido ese ascenso A la segunda ref Y yo creo que se han dado las circunstancias Ideales para que eso suceda Y bueno, es de la empresa eso Mostrar la satisfacción que tenemos De poder estar aquí De poder llevar el fútbol A todos los aficionados de Jerez Tanto a los que A los que viven aquí Como a los que están fuera Porque es un servicio Que bueno Que agradece muchísimo A la aficionada Que no puede ver a su equipo Porque daremos los partidos de casa y es fuera Vamos a contar esta temporada Prácticamente con el 90% de la competición De los 90 clubes de la segunda ref Creo que llegaremos a acuerdo con 83 Con lo cual prácticamente casi que La totalidad de los partidos Tanto en casa como fuera Pues se podrán ver Tanto en la modalidad de suscripción Por suscripción mensual Como en la suscripción por temporada Ahora el Matías os comentará un poco más En la parte del acuerdo comercial Pero bueno Hemos hecho Vamos a hacer un esfuerzo Para que los aficionados tengan Al menor precio posible La posibilidad de ver Los partidos de su equipo Y no solo los partidos de su equipo Porque esta temporada La oferta de contenido de fútbol Va a ser mucho mayor que otros años De momento contaremos con Casi la totalidad de segunda ref Tercera ref Y competiciones extranjeras Que estamos incorporando La Bundesliga austríaca La Serie B italiana Campeonatos Subventes de Brasil Y bueno Y en la pelea por la primera ref Que estamos ahí Intentando a ver si tenemos La posibilidad de poder emitirla La semana que viene Se sabrá algo más Y bueno Si tenemos la suerte De poder emitir la primera ref Pues también será ese contenido La Copa del Rey También la emitimos el año pasado Y aspiramos este año también A poder dar esas dos primeras rondas Con el acuerdo que hicimos con Dazón Y bueno Intentar llevar al máximo contenido A los usuarios Que no solamente Obviamente El interés principal Es ver a su equipo Pero el resto también Podrán disfrutarlo Así que nada Muchísimas gracias A la directiva del Jerez Por brindarnos la oportunidad Y bueno Esperamos estar a la altura Del club Y poder dar el mejor servicio A los aficionados Que es lo que llevamos intentando Desde 2017 Que arrancamos Con más de 6.000 partidos Emitidos ya En estas competiciones Y bueno En esta 21-22 Pues se Se acercan muchas cosas interesantes En la plataforma Y lo dicho Muchísimas gracias Y un orgullo Poder estar aquí Llevando Los partidos del Jerez Dentro de Futers Perfecto Bueno yo creo que era Como ha comentado Mis compañeros Y desde Futers Era un Algo que teníamos pendiente ¿No? Y una reclamación Que tenían nuestros socios De que La posibilidad de ver los partidos Ya no solo de casa ¿No? Porque tenemos socios Que están bien fuera de Jerez O por circunstancias Pues no No podían asistir A los partidos físicamente Y claro Era algo que no podíamos No podíamos ofrecer ¿No? Pero se nos da la circunstancia De que con Futers Van a poder ver incluso Los partidos de fuera ¿No? Que yo creo que va a ser Un aliciente importante Para nuestros socios Como tú bien has dicho Tenéis casi El acuerdo que Con casi todos los equipos Incluso de nuestro grupo ¿No? Aunque la posibilidad De que nuestros socios Puedan ver Ya no solo los partidos De casa Sino Los partidos de fuera De nuestro club Más todo el paquete Que ofrecéis Como plataforma Futers De video streaming Pues yo creo que La oferta Que está encima de la mesa Yo creo que es muy atractiva Para todos nuestros socios ¿No? Como dijimos En la presentación De la campaña Que estábamos pendientes Todavía No sabíamos Con qué plataforma Íbamos a firmar El acuerdo De los partidos Que íbamos a emitir La idea Desde este año Era crear Lo que era Un fondo online Para Sobre todo Dirigido a esos socios Que Por distancia Por circunstancias Personales Pues se sacaban El carnet De socios Querían ser socios Nuestros Pero no podían asistir ¿No? Con esta posibilidad Pues van a tener La posibilidad De la redundancia De ver los partidos ¿No? Tanto de fuera Como local Lo que habíamos establecido A nivel de precio Que era un poco La idea que teníamos Yo creo que Con el acuerdo Que hemos llevado con Futers Lo podemos mantener Era que Este carnet De fondo online Tenga un precio De 100 euros Vale 100 euros Que obviamente Está lo que es La posibilidad Te hace como socio Del club Y el paquete Que ofrece Futers Para ver todos Todos los partidos Tanto de local Como fuera Como todos los partidos Además de la plataforma Que ofrece Además de Esta posibilidad De ver los partidos De forma online También ofreceremos A los socios Dos entradas De fondo Durante la campaña Regular Vale Para que pueda asistir Si quiere Físicamente Al estadio Porque hay socios Que a lo mejor Pueden venir un par de veces Aquí a Jerez Pues bueno Pues pueden aprovechar Con esa entrada Y ver al equipo Físicamente Aquí en Chapin ¿No? Como local De todas formas Vamos a emplazar Hasta la semana que viene Para dar todos los detalles De lo que digamos Sería la campaña Y los beneficios Que pueden obtener Los socios Con este acuerdo Con Futers Y con lo que es El fondo online Lo que sí es importante Es que Futers ya De forma digamos A todos sus asociados Todos los equipos Que ellos Han llegado a un acuerdo Lo habéis publicado A los 20 euros De descuento En Si no me equivoco Era unos 70 aproximadamente Anual ¿No? Si 69,99 Y a todos los abonados De los clubes De segunda Con 20 euros De descuento Eso independientemente De si se hace A través de la plataforma Futers O a través del club Eso es una oferta Que pone Futers Encima de la mesa Y está ahí ¿Qué es lo que digamos Solicitamos O pedimos a los socios? Pues que Si Esa alta En Futers La hace a través del club ¿Vale? La hacemos a través de nosotros Pues tenemos unas ventajas Adicionales A ese alta Que ellos Vayan a hacer A través de la plataforma Para Futers En principio Bueno pues Les es indistinto Lo importante es que Cuanto más socios Hagamos Será mejor para Futers Mejor para nosotros Como club Y mejor para los socios ¿No? De todas formas Como he dicho Queremos para la semana que viene Sacar un comunicado Con todo el detalle De la oferta Cuando ya tengamos establecido Lo que es la plataforma Que nos ofrece Que nos facilita Futers Para el alta De los socios En la plataforma Futers Y en cuanto Lo tengamos disponible Y digamos ya Para arrancar Que pretendemos Que sea la semana que viene La semana que viene Pues que a partir de ahí Aquellos socios Que quieran sacar El fondo online O socios Que ya tienen su carnet Y además quieran Sacar el El abono Futers Que yo creo que es muy muy interesante Y además al precio que sale Yo creo que Ver todos los partidos De fuera Que vamos a poder ver Del club Con todo lo que ofrece Futers Yo creo que es una oferta Irresistible Vamos yo Te puedo decir Que yo me lo voy a sacar Yo no sé tú Vilo Pero yo me lo voy a sacar Así que Y si además Ahí está Entonces Yo creo que va a tener Muy buena aceptación Yo creo que La apuesta que ha hecho Futers Por nosotros Y nosotros por ello Yo creo que Que va a ser una relación comercial Fructífera Para las dos partes Y sobre todo Ese beneficio Que queremos dar A nuestros socios Resumiendo La semana que viene Ofreceremos el detalle De todo lo que será El fondo online Y el procedimiento Digamos Para la solicitud De ese abono de Futers Vale Lo haremos a través De nuestras redes De web Y demás Tengo una pregunta Matías Perfecto Aparte de que La semana que viene De más detalles El socio Y el que ya es socio ¿Tendrán el mismo descuento En Futers? Me refiero En ese fondo online De 100 euros Tendrás el mismo descuento Que el que ya se ha sacado Su carnet Y aparte tendrás 20 euros Es lo mismo Porque además Tendrán que es un paquete Que Digamos Estamos vendiendo Un paquete de Futers ¿Vale? Podemos jugar Con lo que ellos Digamos El margen que tenemos El que podamos Aplicar un descuento mayor Al final repercute Volumen al mismo En el club Tendríamos que asumir Ese coste nosotros Y sabemos todos Que la circunstancia Ahora mismo No Nos encantaría Poder ser Que un socio Que tenga Que además De los 20 euros Que ofrece Futers Podamos hacerle 10 euros más Nos encantaría Pero bueno Supondría al final Una merma Para lo que estamos hablando De los ingresos del club Que al final Este acuerdo No es solo para Ofrecer obviamente Un servicio al club Pero también Para que tenga un retorno Al club En este sentido Que esa es la idea Al principio Este año Vamos a arrancarlo así Igual el año que viene Pues podemos incluso No sé Renegociar con Futers Las condiciones Y ya veremos Nosotros por pedir Que no quede Y ya ustedes Decidís si podemos o no Es muy importante Que mantienen La condición de socio No es socio online Solo para la televisión Eres socio Que participa En la asamblea En la votación En todo Entonces Queríamos decir Que tuviera un descuento Pues mira En vez de gastarte tú Tus 100 euros Tu carne de fondo Y aparte sacarte De la plataforma Futers Pues dentro de esos 100 euros Ya tiene incluido el Futers Entonces una ventaja Creo que el socio ¿Cómo lo vais a incluir De esa manera? ¿Cómo lo vais a añadir En ese carne Futers? ¿Lo vais a sacar vosotros? Nosotros lo vamos a explicar La semana que viene Lo pondremos todo bien explicado Pero tú te darás de alta Pagar al club los 100 euros Y tendrás tú ya Tus claves de acceso Para poder entrar El carnet físico Es un carnet igual De socios Lo único que ese carnet No está habilitado Para la entrada en el estadio ¿Vale? Tú tienes tu código ¿Solamente de fondo? ¿Solo fondo? En principio Es solo fondo Porque realmente Estamos hablando Que es una entrada virtual ¿Vale? Y las dos entradas Que daremos Serán de fondo ¿Vale? Serán dos entradas de fondo Que yo creo que por 100 euros Tener el paquete de Futers Y tener tu condición de socio Y tus dos entradas Yo creo que es una buena oferta Hasta este año Nunca ha hecho eso Los socios Nosotros lo demandaban Nos lo solicitaron Lo hemos excusado Lo hemos atendido Lo hemos visto Que se podía poner en marcha Porque antes Tendría que coger Pagar sus 100 euros Que aparte paga La plataforma Futers Porque la plataforma Futers Si no me equivoco Para una persona O sea socio Son 69 69,90 El bono de temporada Y siendo socio Para un socio Sería 20 euros menos Correcto Entonces le costaría el carnet 141,90 150 euros Y ahora mismo Y todo Y a un socio Que se haga ahora mismo De Jerez Por 100 euros Tendría lo que es Futers Que normalmente A una persona normal Le costaría 70 euros Claro Y tu condición de socio Y dos entradas Para ver Cuando vengas aquí Estás fuera trabajando Y además Dos veces al año que viene Esporádicamente Puede venir Entonces yo creo que Una condición muy buena Que los socios nos demandaban Y creo que un acuerdo bueno Cuando terminemos la campaña Pues veremos Si ha salido bien o no Claro Había socios que por ejemplo Se estaban sacando Los carnets normales Físicos Claro Decían que yo al final Estoy pagando Un carnets que no puedo No puedo usar Si Soy Me saco mi carne Y quiero apoyar a mi club Pero claro Al final no tengo Digamos un retorno De no puedo ver club O si tengo que verlo Tengo que verlo Por una plataforma Que además Tengo que estar pagando El partido a 8 o 10 euros O lo que fuera Y si ese fuera Tengo que pagar Que ese dinero va A un club Que no es ni el tuyo Con esto te permite Ver tus partidos Local Y de fuera Y ese retorno Está yendo a tu club ¿Vale? Que es lo importante Que es lo importante Una última para vosotros La clave de este acuerdo Aparte de que con la pandemia Todo ha cambiado Porque es verdad que Antes de la pandemia Los partidos del Jerez Deportivo Club Normalmente no se retransmitían Una vez que llegó el COVID Para mal o para bien En ese sentido Se han ido retransmitiendo Los partidos Pero la clave ha sido Lo que ha dicho Viloita antes De que hay muchos socios Del Jerez Que viven fuera Por trabajo O porque socios Que por lo que sea Tienen su residencia allí ¿Esa ha sido la clave? Esto, mira Antes de la presentación De la campaña de socios Tuvimos reuniones Con las peñas Y fue una de las demandas Que nos hicieron las peñas No es algo Que nos hayan inventado nosotros Es decir No es que hayamos tenido La lucidez De decir Vamos a sacar Esta posibilidad Sino que ha sido Una demanda En la reunión con las peñas Dentro incluso de Oye, las categorías Los precios y demás Fue la posibilidad De tener un socio online ¿Vale? Entonces le dimos la forma Como fondo online Era la posibilidad De hacerte socio Pero sin poder asistir al estadio Por gente que está fuera Porque bueno Ahí tenemos una de las peñas Que tiene un montón de socios Ahí está por el mundo Ahí está Que no están aquí de Jerez Incluso gente Por enfermedad Por lo que fuera Oye, pues no puede asistir Y le gustaría ver Los partidos de su equipo Pues bueno Oye, pues tenemos Esa posibilidad Yo creo que es importante Que se pueda hacer Mucho mejor Seguramente Bueno, pues este año Nos servirá un poco de prueba Y de lanzadera Para ver el año que viene Oye, pues ver Lo que hemos podido fallar O que podemos mejorar Y aparte es muy importante Lo que son socios normales Si no, otro Le acuerdo Que hemos llegado al fútbol Es para que nuestro equipo también Cada vez que viaja afuera Claro También lo están reproduciendo La mayoría de equipos Entonces Un poco de que no sea Nosotros el viso raro Que somos los únicos Que no llegamos a acuerdo La verdad El acuerdo Creo que ha sido bastante bueno En ambas partes Económicamente El club creo que sale bien parado Y a nosotros Nos vamos quedando fuera Desde a nuestros socios Que están fuera Y tanto los de aquí Ya tú tienes esa plataforma Y por ejemplo En Canarias este año Que hemos viajado mucho Desde el fútbol Se podrán ver los partidos Yo creo ¿El primer partido ¿Vas a contar el Córdoba Que se va en fútbol? Entiendo que sí El primer partido Sí, no El de San Fernando Amistoso a lo mejor No, amistoso no No, no Estamos hablando de Liga regular Liga regular ¿Vale? Sí, el Córdoba Sí, el Córdoba Es uno de los clubes Que lleva allá Claro Es que yo creo Que es muy importante Sobre todo atractivo ¿No? Porque bueno Que ve tú Equipos de forma local Sí Pero la gran masa social nuestra Son gente que viene al estadio El que tú pueda ver Los partidos de fuera Eso por ejemplo Eso es lo que dice Miloita ¿No? Los equipos de Canarias Pues hombre Habrá gente que pueda Visitar Canarias Pero no todo el mundo Puede costearse Un avión De un desplazamiento Pues si te saca El abono con nosotros Con Fútbol Pues tiene posibilidad De tu equipo Es que desde tu casa ¿No? Yo creo que Me parece muy atractivo Yo creo que vamos a tener Yo pienso Y estoy esperanzado Que va a ser un éxito Estamos convencidos que sí Seguro Seguro Porque además Es muy muy atractivo ¿Vale? Muy atractivo Entonces Bueno De forma a final de temporada Veremos si A final de temporada Tenía una última pregunta Para Fútbol Ya para terminar Comentabas antes De que 83 de los 90 Ya están con vosotros Pero del grupo cuarto Van a estar los 18 ¿O hay alguno de los A día de hoy No sé decirte Si la totalidad Pero me atrevería a decirte Que si no son 18 Van a ser 17 El otro día Actualmente casi todo El otro día Había una publicación vuestra Y estaban Vamos Casi la mayoría Era uno de los grupos Que más tenía Sí El grupo El grupo El grupo Nuestro De Andalucía Que anteriormente Era el grupo El grupo cuarto Siempre ha sido históricamente En Fútbol El grupo que más Que más clubes ha contado Donde hemos tenido siempre Un poco Ha sido en la parte Del grupo de Galicia Esa zona Esa zona siempre ha sido La que La que se nos ha resistido Un poco más Pero el grupo nuestro De aquí Siempre ha sido El grupo que más representaba El año pasado Creo que teníamos Creo que se veía La totalidad De los partidos Del grupo cuarto Todos prácticamente Así que yo creo que este año Si no son los 18 Serán 17 Así que Ahora mismo tenéis En la última publicación Que vi yo 12 Del grupo cuarto Quedan todavía dos semanas Yo creo que prácticamente Casi que la totalidad Estará O sea Estamos viendo que 11 partidos fuera Ahora mismo Ahora mismo Sin haber cerrado todavía El acuerdo Lo está bien Claro Que todo el mundo Canaria Hombre Porque a lo mejor Está hablando de Ia Cáceres Bueno pues está más cerquita Pero Ia Canaria Con todo el equipo Canaria Es un poquito más complicado Nos quedan tres semanitas Estamos donde hay El último reón Para intentar conseguir Los máximos clubes Yo creo que llegaremos A lo que te he dicho O sea Según nuestros cálculos 83 clubes De 90 O bien con acuerdo directo O bien con acuerdo Con alguna televisión local Que tenga los derechos De esos clubes Que el año pasado Fueron de los 102 Fueron 85 Entre acuerdos directos Con footer De cesión de derechos Y clubes que llegamos A acuerdo con su televisión Autonómica Este año La previsión nuestra Es que en esas dos Posibilidades O bien concesión De derechos directos A footer O bien con un acuerdo A la televisión Autonómica O local Lleguemos a 83 de 90 Con lo cual yo creo Que habrá Si hay un partido Que se pueda perder El aficionado del Jerez Uno o dos Será lo máximo El aficionado del Juez